Ya, bueno, estamos acá en Tomb Raider Tomb Raider Anniversary Vamos por el segundo nivel Oso Ah, no me alcancé Mierda, guay Bueno, en esta escalineta cuesta bien hacer el famoso disparo de adrenalina, guay Mucho, mucho Se me abalanzó el mono, guay ¿Cómo estoy de energía? Energía, vamos A ver, bajamos acá Ah Por acá Listo Acá Arriba Ya, vamos Ahí Vamos Vamos Acá, no sé si hay Ciudad de Vilcabamba Acá no sé si salen Lobos O Osos Osos Ya Eliminado Acá sale El maldito oso Cago Fácil Vamos Vamos nadando Acá Vamos Justo Justo Me cargan a Darwin En este juego Ahí está A ver 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 Nada Subimos estas escalinatas Y acá Ah La hueá de la puerta Uff La llave Vamos Ups Cacho Como que no había No se había caído esa hueá A ver 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 Agarraron esta hueá de una jaula Tiene una hueá dentro Hueá Qué hueá Uy Qué raro Tiene como piel De De tigre No sé A ver Pero vamos a explorar Acá Qué chucha Hay Salgo Munición Y tenemos la llave La llave Vamos Vamos a empujar esto Con mucha fuerza Lara Lara Croft ¿Dónde va esto? Vamos Allá Porque de esta manera Encontramos una reliquia Un artefacto Vamos Subiendo este palito Y Uff Ah Esto pone Vamos Vamos Agarra Oh Casi Casi Cago Casi 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 Ups Vamos Acá hay otro Oh Y encontramos Y encontramos La reliquia Artefacto El artefacto Artefacto Nos dejamos caer Ya Vamos Rápido Vamos 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 Lara Listo Ah Pero ahora Chavo Pescado Y La Puerta Estoy todo Para la cagada Se abre Y nos Vamos Tu Esta Loco We Muérete Mierda Me cargan Estos animales Que salen Acá En esta We Juego We Me Cagan Me Cagan La Onda Vamos Acá Ciudad De Vilcabamba Ya Chucha Vamos Vamos Con Lara Agárrate Acá Bueno Salen Murcielagos Puta Me Me Oye Que Oye F*** S*** We Me Matan Dos Murcielagos Que Pasó Que Ha Pasado Que Ha Pasado Acá En Chumbraider La Venganza 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 La venganza Es mía Chau Mierdas Es Es que Me 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 Confío We Activamos La Primera Primer Cerrojo Para poder Abrir Esta Puerta Nos Vamos Ahora Por Este Que Que Haber Perdeo Ahí Bueno Weas Que Pasan Weas Que Pasan Así Como De repente Cuando Me Caigo Acá Vamos Esta Es Para Atrás O Acá Ojo Que Me Vamos Si A Lagos Weas Seguramente Seguramente Chao La Weas Fácil Y No Pierden Esa Weas Ya Segundo Igual Entretenido En el juego Entrete Ya Si A ver A ver Ya Ya Por Aca Nos Vemos Saltamos Aca Cuidado con la Bajada ¿Qué hay aquí? Uy Esta Weas Uy Justo Esta Weas Vamos Vamos Chucha ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay Hay algo Acá Hay algo No Pensé que había Alguna Alguna Munición Algo Ya Ya Vamos Uy, se agarró mal Seguimos nuestro camino En Tomb Raider Anniversary Y, 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 pasamos Cling Pasamos ya Una reliquia No, un artefacto de uno Ya Bueno, lo dejamos hasta acá en este segundo videito De Tomb Raider Anniversary Perdí estúpidamente, pero bueno Seguimos acá En el otro video seguimos, vamos a seguir acá en Perú Ah, creo que ahí Viene la etapa donde tengo que matar Un dinosaurio de mierda, así que lo dejamos Hasta acá, hasta Luego